Vamos a ver, yo creo que sobre todo en la justicia, que es una institución que necesita mucha credibilidad y mucha reputación, hay que ser y parecer también, no solamente ser. Yo me imagino, por ejemplo, imaginaros la asociación de árbitros de fútbol, entonces hay una asociación de árbitros del fútbol por el Real Madrid y una asociación de árbitros del fútbol por el Barça. ¿Pondríamos algún árbitro de la asociación del Real Madrid a pitar un partido entre el Real Madrid y el Barça? ¿Sí o no? Bueno, pero es como recuerdo que te dije, que cualquier árbitro que cojas será o del Madrid o del Barça. Confiando en la profesionalidad de los árbitros incluso. Pero yo de verdad me pregunto lo siguiente, tampoco sé por qué hay jueces progresistas y jueces de que no entiendo, porque serían los del Real Madrid y del Barça. Pero es verdad que no hay panaderos progresistas o panaderos de derechas o de izquierdas o camareros, cada uno vota lo que quiere, pero luego en su trabajo no tiene por qué llevarse su ideología. ¿Por qué damos en...? Es que esa es la parte que no termino de... Lo que de verdad me parece que yo como ciudadano, porque no soy ni abogado ni jurista, pero lo que sí me comentan y yo veo es, si no hay nada, si todo es transparente, si todo el mundo es profesional y si no va a afectar en nada, ¿por qué hay tanta pelea y tanta pugna en yo poner al mío? Tiene que haber porque luego hay algo, alguna influencia o algo. Y entonces lo que me preocupa es qué influencia, por qué el Partido Popular o el Partido Socialista quiere tener a los suyos allí, por qué, si todo es tan transparente. Entonces, ahí, hakuna matata, como siempre digo, ya todo el mundo dice, porque si no, no le importaría a nadie que fuese quien fuese. A ver, Iván, ¿qué tal?